Gracias, Dani. ¿Qué dice la prensa nacional? Esta mañana se lo informamos aquí en la primera emisión. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la Vida Nacional, que esta mañana nos dice, a propósito del informe presidencial que allá anoche dio, el mediodía de ayer dio el presidente allá en Palacio Nacional, Excelsior dice, crecer la prioridad, dijo el presidente durante su informe, lanza decálogo para el desarrollo del país. El Excelsior destaca que el presidente dijo, el Estado mexicano está superando los obstáculos y bloqueos que impedían brindar una educación de calidad en Oaxaca. Y mire usted esta otra imagen, se trata de militares en las inmediaciones del Estadio Azteca, y es que ahí están ensayando el desfile para la próxima parada militar del próximo 16 de septiembre, por el 205 aniversario de la independencia de nuestro país. Y mire usted lo que dice el Reforma esta mañana. Alerta Peña Nieto sobre populismo, advierte en mensaje por su tercer informe de salidas falsas, ofrece austeridad, pero también nueva Secretaría de Cultura y más deuda. Y mire usted esta imagen, sin duda, verdaderamente impactante. Esta tiene que ver con la crisis humanitaria y la crisis de migrantes en Europa. Este menor que aparece muerto a las orillas de las playas de Turquía es un menor de origen sirio que habría muerto junto con sus hermanos, a quienes sus padres depositaron en una barcaza para salir de su país y tratar de llegar a los límites con este país para ser rescatados, cosa que lamentablemente no ocurrió porque la barcaza se hundió y los cinco menores de edad, como el que aquí aparece de cinco años, murieron ahogados. Después el mar hizo lo propio y arrojó a estos menores a la orilla. Exhibe la muerte de este niño la crisis migratoria y humanitaria en Europa. ¿Qué dice Milenio esta mañana? El presidente ofrece más que reformas, aunque ve desconfianza, lanza decálogo para el resto del sexenio, censura, populismo y de paso, la demagogia. En la imagen de portada, uno de los momentos ayer durante su informe de gobierno en el Palacio Nacional. Y la jornada esta mañana dice, reconoce Peña Nieto, sucesos que lastimaron al país. Hace alusión a los casos de Iguala, la fuga del Chapo y también el tema sobre la Casa Blanca. En el paquete económico 2016, el gobierno se apretará el cinturón, dice en su mensaje. Descarta un aumento de impuestos y lanza un decálogo para los desafíos nacionales. De este decálogo le tendremos más detalles aquí en la primera emisión. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de jueves, jueves ya 3 de septiembre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.